Me dio un V Hola milpap ¿Qué tal? Viene una party con nosotros Un dueto No tengo arma ¿Dónde está? Al principio Más para tu lado que para mí No lo veo Me dieron ahí Igual se han girado en el último momento ¿Todo bien? Al final del En el otro hangar ¿Crees que seríamos capaces de marcarlo? Si lo veo ¿Viene? Lleva una Ah, que los tienes por detrás Aquí estaba uno Los tengo por delante, es otro Voy para allá Están aquí justo Entiendo Esto es por detrás del tren Detrás del tren Detrás del tren Detrás del tren No 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 Si no está aquí Está aquí ¿Detrás? Otra party ¿Tienes ahí? ¿Conmigo ya? ¿Viene el otro? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Buena, Oliver Otra party, tío Estoy flipando Ah, no Que es que el amigo Con el triangular ¿Tan rápido? Sí, sí, sí Vamos a escuchar el video Pi-pi-pi No, no Uf Mala gente Encima Tras, tras Mala Ah O sea Que a partir de ahora El que salva Tiene prioridad Para lotear No, no tiene Pero Yo solo interpreto Las informaciones Que tú proyectas Hostia, cómo ha volado La por cuatro Tú No, no sabía Que yo me he entrenado Durante cuatro Más de cuatro años Con Carranco Eso es algo Algún deje queda Eh Quiero cosas Yo también Cosa número uno Un kit Yo también Aunque no me hace falta La verdad La verdad es que Vi con cerrojo Oliver Vale Toma Dame una mirada Ah, pero que Yo llego por seis Toma Te he dejado la La de eso Vale, vale A mí me ha apuñado Una apuñadura ¿Una apuñadura? No tan dura Uh Uh, uh, uh Aléjate de aquí No te acerques ¿Qué hay? Había un chaleco del tren Ah, ya llego Y eso, tío Uh Así a nosotros, ¿no? Sin alguno de lucro ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo Tengo mente aquí Ah, va aquí Ah, tío Y tengo la por tres En la mano, tío Me hago lag Cuarenta segundos Vale Un chico, tío Tío, cuatro horas, tío Anda, mira La térmica Oh, ¿te lo ha saltado esto? No lo he visto, ¿no? Cógeme la Y la térmica también Para cuando vuelva Tiene una por tres En la mano, tío Y sin curarme, tío Joder Es una maravilla Tiene gula Atenta Buf Creo que Molto people, ¿eh? Pilla arma Intenta Y te pasa una Ya está Ay, ay, ay No вроде I don't know. ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Ese tío dice que viene otra vez Lugui, ¿sabes? ¿Qué le ha gustado? ¿Cómo está montado esto? Aquí hay como Lug, tío. ¿Cuántas veces voy a tirar la ola al suelo, tío? Madre, me estoy inventando una tormenta. ¿Pero cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Bien, bien. Vamos a hacer una fotiría. Vamos a hacer una fotiría. Ah, pues no lo sé. No lo sé. Escuché a un tío al lado, tío. Tenía un tío al lado, tío. ¿Dónde voy? Yo estoy yendo para la zona donde tú quieras marcar. Vamos a Napos. Vale. ¿Tienes mi térmica? Eh, sí. Maravilloso. ¿Tienes mi por seis? Me la he dejado allí. Hay tiros aquí en Napos, eh. Vale. Intenta caer en algunos sitios que no haya mucho conflicto. Sí, donde siempre me voy a caer. En amarillo. Me la voy a caer en el Golfo Pélsico, tío. ¿Qué es esto más dao, tío? ¿Te la tiro aquí? ¿O dónde la quieres? Aquí estoy. Esto está así lo te da, eh. Bien. Me la he tirado. ¿Dónde? Vale. Tira por tres. ¿O no? Sí, sí, sí. Por seis, toma. Un tío aquí. Se acaba de meter. Acaba de cruzar, se acaba de meter ahí. Oh, oh. Vamos a chitar, eh. No lo ha tirado, ¿eso? Pues yo, 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 uno cerca. Cuidado. ¿O está térmico aquí? Hmm. Dan, Shiro. ¿A quién se han iniciado? La R. Qué rec. Joder, dos parties, tío. ¿Quién me ha dado con el card, tío? Dos parties, eh. Sí, sí. ¿Quién me ha dado con el card? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Quién me ha dado con el card? No. ¿Quién me ha dado con el card? Sí, sí. No. Bien tirado. Bien tirado, he matado a uno. ¿Estoy contigo? Si. Eh, tengo uno en, te lo intento marcar, por aquí, ah no puedo marcarlo. Aquí. Ahí lo ha dado en el cuarto baño. Mucha. Muertos esos dos. Vale, pues falta uno de... Si, lo llevo escuchando todo el rato, tío. ¿Dónde? Ni idea. Pero por derecha, ¿no? Si, creo que si, o por detrás. He pensado aquí de AR. Lo quiero yo. Sí. Ah, no. Del Nipper. Está ahí. Estoy volviendo. Vamos al coche ese, el rojo. Sí. Nos vamos ya. Lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? Un coche, ¿no? ¿El qué? Me ha parecido que ha arrancado otro coche a la vez. No, yo no he escuchado nada. No son de ahí, tío. Vamos a esta colina, pero esta colina nos van a llevar hostias de todos lados. ¿Aquí hay gente? Oh, le he dado. Le he dado. Acampado en la montaña o...? Eh, por la montaña. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Por delante también. Ah, va a ser ahí en el... Míralo. Míralo. ¿Están muertos, no? Muertos o motos o... Muertos de la izquierda. Ah, esa lleva una. Ah, por aquí. Lleva una S también. Cuidado que te dan. Ah, la S. ¿Coche? Sí. Se va. Voy para andar atrás. Me he dado una. No, no. No. No, no, no. Eh, fama ¿Han pegado? Gros Eh AW Bueno, ahorita ¿Para qué? No los veo, tío Oh, oh Eso no me gusta nada, eh Estoy muerto, tibiri Yo estoy muerto, tibiri Les caen dos paracas a ellos en el campón Mírame la montaña cuando pueda ¿Y cuántas balas tengo que dar? Grosa ¿Has cambiado más o menos? Eh, no puedo, un momentito Noquea uno, arriba, en la montaña Vale Y te ayuda, tío Te corre al lado ¿Me has rematado? No, 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 no ¿Me recoge? Nada, marido está muerto, ¿no? Sí, no, he noqueado uno Vámonos, ¿no? Vale, vale, vale Vámonos Cuidado Cuidado A los titis, tío Yo también tengo Echale golte full Creo que lo han tirado Creo Vamos con el tri de aquí Tenemos que ir para allá, tío Muerto Muerto, muerto directo No lo veo ¿Tienes humo? Sí Me gusteo, aguanta Me he quedado sin kit Toma ¿Nos vamos? Eh, sí Va a la caseta Sigue, sigue, sigue Va bien Sigue Perfecto Podemos hacer gente aquí arriba, eh Ten cuidado Vale Uh, me da miedo Si yo esto Pilla altura, pilla altura Arriba, en el lado, ¿no? Sí, la casetilla por ahí Pilla, pilla altura Vamos a limpiar Un coche allí Un coche aquí, sí Eh Tirao Madre mía, tío Madre mía, tío Buenísima Allí Esos hay todos los del campound, tío Quedan seis ¿Dónde? ¿Dónde? Amarillo Oh, esa piña Lo de la derecha Lo de la derecha Por el lado, eh Se ha reventado, tío Se ha reventado, tío A la otra parte, justo, tío Estoy muerto ¿Esa piña? Ellos, ellos Pero ¿cómo puede ser que lleguen aquí? Me van a dar, me van a dar ¿Y lo humo? Me han noqueado Ya Os veo allí No te ven, no te ven O sea, te ven pero no hacen nada Vale Buena Está por ahí En el coche nuestro, Oliver ¿Cómo que en el coche? Nuestro coche Tiene aquí, ¿qué? Pues naranja lo vi por última vez Vamos a echar la roca, ¿no? No, no creo Igual está tumbado por ahí ¿Y lo del campound? ¿Y lo del campound? Sí Digo los por educación Porque siempre hay, nada más que hay uno No, pero es grande, es grande Bueno Hay que bajar el coche Lo veo aquí Acabo de verlo, en naranja Muerto Buena ¿Tú, un tío cerca de la derecha? No ¿Se mueven con coche? Falta uno más Muy buena No, falta otro, falta otro Buena, boom Uy Están muertos los dos, tío Ah, pues falta uno El de naranja, ¿no? Me he quedado atrás curándome No sé si falta ¿Te disparó uno de naranja, el último? No, no A mí no Junto no deberemos estar, ¿eh? Tampoco Y está por la casetilla Por ahí Se va a cerrar para el hielo, tío Tira por tirar Ahí está A mí Ya está Está bien Se lo sienten, pica Poyito Otro pollo, amen